La civilización judeo-cristiana... ¿Qué ley? Ya te confundes con tanta ley. Quiero buscar un trabajo. ¿Esta gente quiere trabajar ahora? Si quieres ser político tienes que pertenecer a la casta de los políticos y poco a poco aprender desde pequeñitos. Que el que tiene la tierra, ¿de dónde la ha venido? Si el sol y la tierra siempre estaban ahí. ¿A quién le gustaría usted que volviera? Quizá don Pelayo. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. La que mi veleo en la España tuya, en la España vuestra.